No, es ridículo. Cualquiera puede comprar esta porquería. Créeme, no es lo que tú quieres. Eh, tengo lo que necesitas. ¿Es pabila? Hay piezas que no se pueden comprar a cualquier precio. Solo yo puedo hacerlo por ti. Colega, menos mal que estoy aquí para arreglarte el coche. Si ganas esta prueba, te pillaré algo muy decente. ¡PASSADOR! —An todo por tu chica. —BASADOR! —BASADOR! preschool —BASADOR! 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 ¡Suscríbete! 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 sugerir ¡Suscríbete! Attack tracks, rap phantasm Kick systems in evict Back spasm Legs, crack, detaches Spines, vertebrae ejects I paint with language, place my verse Follow camp as Sip de Spirits, Spirits starts playing with ships that crash like the sirens I stole concrete jungles, your prize like lions Stand up top, mob Zion, trying to reach heaven without dying Riding sound waves like Poseidon, clutched right to Trident News player announcing his arrival Overseer, overseeing, copping DMZ today Brum track echo, 20,000 beats a wave I fly a concourse, cross-Atlantic beats bass Cause, cause, panic, cause for war to swarm Melodies, freeze, planets, hemisphere, seven seas Re-shattered, birds, beasts scattered Earth knocked off a saxon, forty-five degrees slanted In candace bells, wizardry repels Locked stock, two barrels in a handful of shells Rebellions quell, oceans swell Thoughts prevail, heaven or hell Bass rap, search chamber Overseeing from the sky, search grave Doomsday, pile of waves Bass rap, search chamber Overseeing from the sky, search grave Doomsday, pile of waves Estas piezas son especiales No se encuentran en todos lados Ponte las pilas Guay, tío Sales en la portada de Autopress Overseeing from the sky, search hive